Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenía ganas de hacer lenguaje inclusivo, no sé por qué. Vamos aquí en el cuarto episodio de nuestra querida Ascension, y a ver si lo terminamos ya. Aquí tenemos a Sky, I can't believe it, no puedo creerlo, I don't know what to say either. Y bueno, no cuesta de nada, vamos a ver aquí en Ascension, ha terminado en Ascension. I just wanted to know why my mother died, and now, all of this, it's too big for me, like the dick. Ay, bro. Eh, no sé por qué murió mi madre. Y todo esto es, es, I'm so sorry for including you in the mess, haciendo por haberte metido en este desastre, este Diego Dilly ha dicho que es realmente peligroso. No realmente, es solo un tipo con mucha información. Eh, so Adesian, también Adesian. Only you would meet a famous criminal and call him hot. Solo tú serías capaz de conocer a alguien, un famoso criminal, y llamarle en plan, tío, bueno. I said Adesian. You know, normally I should feel like I have to give up on this search. O sea, a veces siento que tengo que rendirme en esta búsqueda. Eh, estas cosas son realmente peligrosas. Pero quiero seguir yendo hacia adelante. Sentir que hay después de todo esto. No hay manera de volver atrás. Quiero ver lo que hay a través de eso. Y I also want to stick a dagger right in Diego's heart. Y quiero clavar una staca, una daga en el corazón de Diego. Pero Aida, ¿sabes cómo se manejó para encontrar el campamento y robar los viajes? O sea, donde está el mapa. No, no tengo ni idea de cómo, ¿qué cojones hizo? He knows that you're not a Sir George. No sabía que, no sé, que él sabía, o cómo sabía que lo supiera, esos viajes de tu madre. You have a real talent of finding trouble wherever you go. Tienes un talento raro de encontrar problemas donde quiera que vayas. Are you scared, Thunder? ¿Estás asustado, Thunder? No, I'm most of the time, en la mayoría del tiempo, asustado of not being able to control my magic. De no poder controlar mi magia. Con miedo de poder dañar a alguien inocente. Thunder, eres bastante poderoso. Estoy segura de que puedes manejar tus propios poderes. En ese caso, si no, te daré una pequeña patada en tus pequeñas partes privadas. Y quizá te pare. That's very original, thank you, Ada. Eso no sé si sería eso, ayudaría o no, pero gracias, Ada. Sus partes íntimas. Ey. Bueno, esta no me importa. And not, ok. Vaya de sang, bla, 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 bla. Todo bonito y todo precioso. Vamos al castillo. Venga. There are secrets at the front. Hay trans warriors en el frente. I will take back with sky and stall them. Go in, take the journals and they key and come back out. There will be cards inside, so focus. Hay guardias en el frente, así que estate atenta con sky y vamos a entretenerles. Entra dentro. Los viajes y la llave están dentro. Y luego volvés. Esos guardias deben estar dentro, así que estate atenta. Sounds easy enough. Suena fácil, de todos modos. Ada. Whatever what happens here, lo que quiera que pase aquí, se queda aquí. Error. I just want you to know, I never met a noble like you forever, before. Se no conoce a una noble como tú nunca antes. You're kind, yante and compassionate. You're a good friend, the best kind. And it was an honor meeting you. Eres gentil, amable y con, bueno, compasible, humana, con empatía, más que los otros. Y una muy buena amiga, de las mejores. Es un honor haberte conocido. Bueno, no te vas a morir, hombre, madre mía. Don't make me cry, no me hagas llorar. Do you know how hard it is to fight with a blurry vision? So if you think it's ready, steady and go, let's get this over with. Don't let them near the boss, no dejas que se atarquen al jefe. I'm afraid that's not an opinion. Me temo a que no es una opinión, Ada. Vamos, me encargaré de ellos. Intenta no quemar el lugar y pone the place on my head. Intenta no quemar el lugar para que caiga encima de mi cabeza. Atacar. Bring it on. Not this time, girls. No esta vez. Go get, can. Diego. En plan, ve a cazar a Diego. Yo y estos chicos vamos a tener un poco de diversión los dos. I thought you wanted to say hello to Diego yourself. ¿Qué hay que querías decir hola, Diego? No, no te preocupes. I will catch up in case if I don't aim the heart. Ada, veo que has... Bueno, has podido escapar de mi... Bueno, de mi prisión. Bueno, tu me ayuda. Tilly, se presumo. Eh, whatever. This key is... I'm gonna be talking it now along with my journals. Voy a coger la llave y los... Your journals. The information in these journals belong to the Eagle Seida. La información de esos viejos pertenece a las águilas. Do you know the woman who owned it then? ¿Sabes a quién pertenece a qué mujer? Maybe. She was an old Eagle member. One day, she stole our information about the old kingdom and left the city for good. It was a pain to track her town. Ella fue una antigua miembro. Una vez que ella robó la información sobre el antiguo reino que dijo, bueno, que era muy bueno. Fue un dolor básicamente en el culo. La encontramos, por supuesto. Después de unos años. Wasn't pity. You see, Ada. Nobody steals from us. Nadie os ha robado. ¿Sky's mother was an Eagles member? Bullshit. ¿La madre de Sky era un miembro de los águilas? No, me jodas. ¿Su madre? I see. Now it makes sense. Ahora tiene sentido. She probably left the city to protect her family. Stupid woman. Ella probablemente dejó la ciudad para proteger a su familia. Mujer estúpida. I don't know her personality. When I joined Eagles as a young boy, she was already gone. I have heard of her throughout the paradise. She was bright haunted. O sea, no sé realmente su personalidad. Me uní a las aulas muy joven. Pero cuando me uní, ella ya se había ido. Había oído de ella rumores que aparentemente eran muy talentosa. No me importa. Realmente me importan pepino. Estoy aquí para coger los viajes y coger la llave. Y devolverlos, bueno, a mí. O cogerlos forzadamente y tú mueres. Eso es adorable. You think you can hurt me. ¿Crees que puede extrañarme? I'm afraid our fight will have to wait. Me temo que en nuestra batalla vas a tener que esperar. ¿Qué? ¿Qué? What did you do? ¿Qué cojones has hecho? No? Nada. What is this? What's happening? ¿Qué ha pasado? You said you wanted the key. Well, you found it. ¿Ya se encontró la llave? ¿Eh? You, Ada, you are the key. Well, not you personally. Of course, your race. Nobles. Ah, sí, verdad. Ya me acuerdo. Too bad. You will have to die, Fad. Qué pena que tengas que morir. What do you mean? I will have to die, Tengo que morir. The key is all the old kingdoms, all the open through a certain king kind of magic. En los porticos de la puerta del antiguo reino solo se abren con una magia especifica, una especie that was used in the océano, solo una especie de que fue utilizada en el antiguo reino. The kind of magic that is forgotten and forbidden. Esa magia está prohibida y olvidada. Just like everything about the old kingdom itself, todo el reino antiguo, except the nobles. Sí, except los nobles. Los nobles son la mayor prueba de que existió un antiguo reino. Tu especie. I've been searching for information about it for years. Estaba buscando información sobre muchos años. To be honest, I wasn't sure until you came here and the buildings started reacting. To be your present, just like every piece of artifact left from the old kingdom. Para ser honesto, no estaba seguro de que fueras a venir y que todo ese edificio comenzara a temblar y a reaccionar por tu presencia. Como ahora mismo, eres como una pieza más del artefacto que se dejó en el antiguo reino. Tu especie estaba siendo utilizada por los guardias. Te das puerta hace mucho tiempo, Aida. You were eaten to be used. Eres esos útiles que eran utilizados. You only live to open the gates. Solo asistes para abrir las puertas. Tú eres la llave. Y desafortunadamente, una vez que se abra esa puerta, there's no need for again. Hay necesidad más de llave. ¿Qué cojones? You are fulfilling your duty, opening the gates and dying. Estás cumpliendo con tu deber. Muriendo por ello. You knew that I would escape. You knew I would find you here. Sabías que iba a escapar. Sabías que iba a encontrarte. No, de todas formas, but I'm joining the outcome. I can't move. No puedo moverme. ¿Qué cojones? No sé si se pone loco con censura. Porque se ve, bueno, no es que se noten mucho los pechos, pero ciertamente hay pechos. Bueno, no tampoco es tan descensurable. Si no, mira, que YouTube se me busque y me quite eso. El dinero que no cobro. Thunder, este lugar se va a venir abajo. Tenemos que salir de aquí. ¿Pero qué pasó con Aida? Todavía sigue dentro. Thunder, I don't think she's coming back. No creo que vaya a volver. Thunder. Oh my god. Oh my fucking god. Oh my god. Tilly, ¿dónde está Aida? Thunder, Jace? ¿Alguien? Por favor, respondez. No la encuentro por aquí. Por favor. Frío. I never thought it would be cold. No sabía que fuera a ser frío. I knew it would be snow that one day or another. I would die like this. I thought I was ready. Creía que estaba lista. I was ready right now. I all want this. One last chance to fight. Una última oportunidad para pelear. Y esto, amigos. Todavía no ha acabado. La presencia se nota. La ausencia. Esa sangre. Todavía no termina. Farland. There's a girl under the palace. Anda, Farland. ¿Hay una noble? Do you think it's about the first gate of Burns? ¿Crees que esa primera puerta se ha abierto realmente? ¿Ella está viva? No lo sé. ¿Cuánto es sangre? No sabía que el peluto pudiera tener sangre. Oh, Dios mío. El capítulo 2 está disponible. Y se acabó. Este capítulo duró muy poco. Bueno. Esa es la respuesta a todos los problemas de la vida. Ese es el problema. En parte. Porque en cierta manera lo grabo desde el móvil. El audio. Lo grabo desde el ordenador. La otra cosa. Y es mucho problema. Muchas cosas y demás. Pero por esas mismas razones. Tienes que suscribiros. Tienes que dejar un buen like. Y tenéis que compartirlo con los demás. Sobre todo. Para que todo el esfuerzo que estoy haciendo. Para que todo el esfuerzo que estoy haciendo. Por subir este maldito vídeo. Y todos los vídeos. De Ascension que vaya a subir de hoy en adelante. Quiero que sepáis que lleva ciertamente. Un pequeño trabajo. De tener que juntar el vídeo del ordenador. Con el audio del otro. Tener que esperar. Más de dos horas. Tres o cinco. A que se cargue el medito vídeo. Porque no tengo editor de vídeo. No. No esperéis que tenga un editor. Pero bueno. Así que dar un buen like. Y esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé de qué será. Pero sé que será. Chao.